Estamos con Daniel Arimay de Juntos por el Cambio. Bueno, se realizó en el día de ayer entonces la sesión que era tan importante, sobre todo para saber si se endeudaban o no. Vos me dirás quién es y cómo resultó luego de esta sesión las diferencias, podríamos decir, o cómo resultó en cuanto al municipio de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, el otro día, martes o miércoles, habíamos hablado y yo había adelantado que esta semana estaba la sesión en provincia, en la Cámara de Diputados, senadores de la provincia, para aprobar o tratar el endeudamiento de la provincia, el pedido de Kicillof y aprobación del presupuesto. La semana pasada habían acusado al bloque de Juntos por el Cambio de boicotear, de no querer aprobarlo, pero en realidad lo que hicimos esa semana, o sea, nuestros legisladores, en realidad es lo que siempre decimos una oposición responsable y tratar de negociar con el Ejecutivo y decirle, bueno, en qué van a gastar la plata del endeudamiento y tratar de que la mayor parte de esa plata vaya a los municipios en calidad de obras o de libre disponibilidad para hacer frente a la emergencia del COVID, pero que venga a los municipios. Así los intendentes pueden destinarla, obviamente, en este caso a Salto y a la gente de Salto. Entonces, esa fue la negociación, yo algo había adelantado en la semana y por suerte anoche se aprobó y bueno, ahora les voy a contar qué es lo que Salto se verá beneficiado de acá a fin de año, no estamos hablando para el año que viene, nada, de acá a fin de año. Entonces, es algo, una buena noticia donde principalmente la mejor noticia es que ahora va a haber plata para pagar a los empleados municipales, entonces lo que se había prometido a principio de año, que en la semana pasada, estos días, se le había negado y habían pateado el aumento para el año que viene, ahora creo que el intendente, si ya tiene estas noticias y si tiene diálogo con el gobernador, va a saber que la plata está y espero que cumpla el acuerdo y le pague a los empleados. Te paso a decir que son 4 fondos los que van a venir a Salto, en principio 3 ya aprobados. Uno es el fondo Ritondo, le llamo yo, que es el presidente de nuestro bloque en la Cámara de Nación, cuando se aprobó el presupuesto nacional, se aprobó un fondo de 5.000 millones de pesos para distribuir entre los distritos de la provincia de Buenos Aires y a Salto le toca, como mínimo, seguramente es más, pero falta saber bien cómo lo van a distribuir, pero como mínimo son casi 7 millones de pesos, que eso va a ser destinado sólo para obras, esos 7 millones de pesos sólo para obras. Ahí lo que se va a hacer, obviamente el intendente tiene que... ¿Cómo se hizo cuando estaba María Eugenia Vidal? Es hacer un listado de las obras y a partir de ahí la provincia lo aprueba y el dinero va a venir exclusivamente para esas obras que se indiquen, no podrá ser utilizado para otra cosa. Después va a venir otro fondo que se llama FIN, Fondo de Infraestructura Municipal, que a Salto le va a tocar 5.300.000 más o menos, o sea que entre los dos ya tenemos 12 millones que también va a ser para obras, nomás que son de distintas cajas, uno viene de Nación y otro de provincia, pero son casi 12 millones de pesos en total que van a venir para obras. Ahí lo que nosotros de nuestro bloque, lo que vamos a hacer es, seguramente la próxima sesión es tratar de manifestarlo al municipio de que ya empiece a tratar de hacer el plan de obras para que lo antes posible la provincia lo apruebe y pueda empezar a llevarse adelante. Después va a venir un fondo que es de libre disponibilidad, o sea el intendente lo puede usar para pagar sueldo, para pagar gastos corrientes, para lo que crea dentro de la emergencia que se llama justamente Fondo COVID. Entonces es un fondo que va a venir, son 8 millones de pesos que le va a llegar a Salto, va a venir 4 millones este mes y 4 millones el mes que viene. Y eso, como le digo, eso sí es libre disponibilidad, el intendente elige pagar a los proveedores, a lo que crea que tiene necesidad porque es como un fondo de emergencia justamente por la pandemia. Y después hay otro fondo que todavía se está negociando que son 750 millones de dólares para toda la provincia que van a hacer obras, que se van a hacer en la provincia obras viales, obras de infraestructura, digamos de agua potable, de vivienda, de lo que sea. Y ahí sí es discrecional, no es que toca tanto al otro, ahí lo que hay que hacer es mucha gestión. También lo que vamos a proponer es tratar de ponernos de acuerdo con el intendente cuáles serían obras importantes que la provincia tendría que hacer en nuestro distrito o cerca de nuestro distrito y tratar de elevar algo mejor un pedido entre todos los bloques en forma unánime, digamos, con el intendente y aprovechar a nuestros diputados y senadores de ambos partidos políticos o si hay de un tercer partido también, y pedir todos juntos por salto o por alguna ruta cercana o por algo que no le corresponde al municipio que la provincia podría hacer. Entonces eso tendríamos que ponernos a trabajar ya para ser uno de los primeros que pidamos, digamos, para que algo de esa plata venga en obras a salto también, o a la zona, como te digo, alguna ruta, o para viviendas, o para lo que sea. Esos son los fondos que ya están aprobados y eso fue gracias, como te decía al principio, a la oposición, a Juntos por el Cambio que realmente hizo una discusión coherente para ver dónde iban destinados los fondos. Y la otra noticia importante es, yo te adelantaba la semana, que había 9 millones de pesos que nosotros habíamos pedido no devolver, tanto el Intendente como los concejales del oficialismo no habían querido votarlo, y habían presentado un proyecto, un decreto, para devolverlo en 3 cuotas, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, como nosotros habíamos adelantado en nuestra presentación, se decidió también en este acuerdo que esa plata no se va a devolver este año. Se empieza a devolver a partir del 1 de enero, de enero, en 12 cuotas sin interés. O sea que este año esa plata queda a disposición del municipio. O sea, son 9 millones más, aparte de los 8 que van a venir de libre disponibilidad, quedan en el municipio. Nosotros en eso lo que pretendemos es que exclusivamente con eso se cumpla el acuerdo salarial que estaba previsto a principio de año y que hace 10, 15 días lo dieron de baja, hicieron una reducción de salario y lo patearon para el año que viene. Y también las horas extras, porque no se liquidó, o sea, no se les pagó en tiempo y forma las horas extras, ahora recién me entero que ayer, creo, anteayer, lo liquidaron y se las van a pagar, creo que a partir del lunes. Pero estamos pagándolo con atraso y al principio no se iba a pagar, ahora se paga con atraso. Entonces, ahora tenemos estos 9 millones de pesos que se tenía pensado devolver, ahora no se va a devolver, que se destine al pago de salarios en tiempo y forma. Daniel, esto ya han tenido la oportunidad o en la próxima sesión se planteará, digo, cómo se les plantea al frente de todos la postura de ustedes. Sí, esto, como te digo, se aprobó anoche, o sea que es muy reciente. Nosotros lo sabíamos como adelanto ayer, pero se aprobó anoche, así que seguramente en el día de hoy estaremos trabajando en el bloque, vamos a hacer alguna presentación, las próximas sesiones el día miércoles, seguramente haremos una presentación hoy o el lunes para que comentarles al otro bloque, el oficialista, ya calculo que ellos van a tener también la novedad, digamos, de parte de su legislador o del gobernador, salvo que no haya buen diálogo, no lo sé, pero si no, bueno, se enterarán por nosotros, se lo informaremos, y sí, la idea es que el día miércoles, por lo menos el expediente que habían presentado para devolver la plata, ese calculo que no se va a tratar porque ya hay una ley que no hay que devolverla, eso como primer medida. Y segundo, nosotros es empezar a hacer una presentación para que se pague a los empleados municipales, se cumpla el acuerdo de los empleados, esa va a ser una presentación que vamos a hacer, un pedido, seguramente vamos a pedir una reunión con los gremios también para ponerlos en conocimiento que la plata ahora está, entonces, bueno, no hay excusas para no pagarle, y también una presentación para empezar a tener un diálogo, nosotros no podemos elegir qué obra hacer en salto, obviamente lo elige el intendente, eso no hay duda, pero de que ya que creo que en una respuesta a vos te dijo que la oposición tiene que ser como la reta, digamos que tenga diálogo con el presidente, pero yo no lo veo a la reta ir a golpear la puerta de la Casa Rosada, yo veo que el presidente lo llama y la reta obviamente va, bueno, a nosotros nunca nos llamaron, nosotros venimos pidiendo participar del comité de crisis, de distintos comités, sabés que desde el inicio de la pandemia, entonces, ahora vamos a ir a golpear la puerta, ir a pedirle que obviamente nos reciba para tratar de justamente estas obras, pedirlas en forma conjunta a la provincia para que tenga más fuerza, obviamente si lo pedimos en forma conjunta, si utilizamos nuestros legisladores que nos apoyen, seguramente vamos a conseguir más, como pasó con nuestros legisladores, consiguiendo todo esto para el municipio de Salto y de toda la provincia, así que esperemos que haga como el presidente y nos reciba y podamos en forma conjunta elevar una nota con las obras que Salto necesita, sabemos y lo dijimos en campaña, tema cloacas, tema la planta depuradora, la calle Rebagliati, el polideportivo municipal, son obras que sabemos y lo dijimos en campaña que Salto necesita, seguramente habrá otras que por ahí no tenemos conocimiento y el Ejecutivo sí, así que esperemos hacer fuerza todos juntos y que con estos fondos Salto se beneficie en alguna obra importante y los empleados puedan cobrar en tiempo y forma. Salto